Bueno, a ver, quisiera saber si los primeros que llegan, si me están viendo, estamos haciendo un primer intento, Shalom Jaberim, Shalom Jaberim queridos, a ver, este es el primer que estoy necesitando feedback por donde sea, necesito saber si me están viendo, a ver, si, si yo mismo me veo, razonablemente tienen que estar pudiéndome ver también ustedes, verdad, a ver, a ver, quisiera ver si se nota, si se ve el teléfono este, veo que se ve con cierto delay, se ve con cierto delay, no estoy seguro cuál es la situación, por favor, comentenme aquí abajo, ¿no se escucha? ¿cómo podría ser que no se escucha? veamos Jaberim, a ver, comentenme si se escucha o no acaso así se escucha hay que ver por dónde recoge este aparato la voz oh, Baruj Hashem ahora se escucha, probablemente, a ver si quien 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 no escucha debe ser porque no habilitó el volumen y habilitar el volumen bueno, aquí estamos a ver nos falta un último detalle técnico por acá que es lo que sucede de Jaberim lo que me estoy dando cuenta es que no se ve no se ve no sé si se ve o no se ve el aparato de teléfono que está enfrente enfrente de mí ah, veo que se ve pero no se ve cuánto debiera verse y por qué no se ve bien a ver por qué será que no se ve bien acá estamos con otra tontería a ver ahora sí ahora se va a ver mejor es un estudio de televisión un tanto improvisado ahora sí, aquí estamos bueno, a ver qué veo por última vez que me están comentando acá a ver bien bueno, Baruch Hashem aquí estamos Jaberim Shalom a todos es es un gusto enorme estar haciendo este intento junto con ustedes a ver cómo se está viendo en Facebook solamente me da la impresión de que con un delay espantoso pero espero que sea posible seguirlo estoy haciendo un intento también si alguien de ustedes tiene una aplicación en el teléfono que se llama Periscope o sea, Periscope ahí hay también una transmisión en este mismo momento sin nadie que la esté viendo razonablemente pero es solo un intento a ver qué sucede bueno, el caso es que vamos a entrar en tema hemos hemos salido de Mitzrayim o al menos tuvimos la oportunidad de salir de Mitzrayim y la seguimos teniendo abierta todo Pesach de Zratayim y tenemos que plantearnos qué hacemos a continuación fijaos éramos siervos éramos esclavos estábamos en Egipto nos decían todo el tiempo qué hacer con nuestro tiempo qué hacer en nuestro espacio no teníamos libre albedrío no teníamos capacidad de elegir absolutamente nada de suyo tampoco teníamos responsabilidad por nuestro propio destino a ver, a ver si aquí va a estar mejor para cuando haya llamadas aunque sea medio teléfono confío en que no va a estar visible para la próxima vez lo vamos a lo vamos a mejorar más de Zratayim el caso es que ahora de repente salimos estamos en el desierto sabemos que nos dirigimos o no sabemos pero intuimos que nos dirigimos hacia alguna revelación muy importante de alguna manera todos los fundamentos de nuestra vida se están modificando de pronto qué hacemos vamos a decir muy en síntesis primero una cuestión fundamental acerca de la adquisición de la libertad entre los videos que publicamos en el grupo comunidad de Torah durante la última semana preparándonos para Pesach hay uno entero que se dedica específicamente a esto el caso es que cuando salimos a recuperar a conseguir nuestra libertad la libertad tiene tres fases iniciales como todo Tikkun tal como nos ha enseñado el Baal Shemtov también la libertad tiene tres etapas que se llaman respectivamente Dror Hofesh y Gerut el primer nivel que obtenemos al ser liberados es el nivel de Dror Dror es la palabra Dror sale de la misma raíz que Diur Diur es Morada la libertad que llamamos con el nombre de Dror es muy raro estar haciendo esto y verme no me veo en la pantalla que recoge la imagen que ven ustedes y me veo en otras dos pero estamos aprendiendo yo les pido disculpas por este por esta suma de detalles técnicos pero bueno es la primera vez que nos animamos a hacer algo así a ver si tengo que resolver también poder ver comentarios de modo más fácil Dror sale de Diur que es Morada el nivel de Dror es ese nivel de libertad básico en el cual mis dos metros por dos metros que me rodean en ellos soy absolutamente autónomo soy absolutamente independiente soy absolutamente libre nadie puede entrar en mi espacio sin mi permiso y desde el momento en que nadie puede entrar en mi espacio sin mi permiso entonces soy dueño también de mi tiempo porque todo tiempo que estoy dentro de mi espacio nadie puede decidir por mi nadie puede doblegar mi voluntad pero cuando llego a ese nivel cuando estoy en ese nivel que llamamos Dror me asalta una nueva inquietud llega hasta mi un desafío nuevo ese desafío se llama Hofesh es el mundo de libertad Hofesh tiene la misma raíz que el verbo lejapés que es buscar cuando cuando yo arribo al nivel de Hofesh ya me he habituado y es muy fácil hacerlo eso me he habituado a que nadie puede ya ordenarme que hacer nadie puede penetrar en mi espacio y por consiguiente tampoco mi tiempo y desde el momento en que nadie puede penetrar mi espacio y así tampoco mi tiempo lo que ocurre es que tengo que preguntarme a mi mismo que quiero hacer que estrategia voy a seguir para mi vida y que tácticas voy a desarrollar para hacerme de esa estrategia por alguna razón no estoy viendo los comentarios en tiempo real acabo de ver que hay un comentario pero ah no no esto no tiene nada que ver perdón no importa nos estamos entrenando el caso es que entonces cuando llego al Hofesh descubro que no voy a tener más remedio a partir de ahora que decidir por mi mismo y si soy un tipo listo va a ocurrir también que me voy a dar cuenta de que a partir de ahora desde el momento aunque decido yo todas las opciones son mías soy también responsable exclusivo de cada acto de cada elección de mis estrategias de mis tácticas y del modo en que las llevo a cabo hemos dicho hemos dicho muchas veces que la mayor parte de la gente con suerte se tranca en esta etapa ¿por qué? porque preguntar es muy cómodo desde el momento en que yo estoy buscando buscando preguntándome cuál es la estrategia correcta a seguir en mi vida entonces lo que ocurre es que puedo cambiar de idea puedo cambiar de opinión puedo probar diferentes respuestas y eso es comodísimo y a más de comodísimo eso suele poner en mayor o menor medida antes o después más temprano o más tarde suele poner en manos de de Lietzer del instinto las decisiones a tomar suele dar una gran influencia al instinto porque el instinto puede convencer a la mente de que encuentre los argumentos por los cuales creer que tal cosa que se le antoja a mi instinto en realidad es lo correcto a ser seguido por mí en tanto estrategia en tanto modo de vivir hace falta llegar a un punto de quiebre con eso quien es honesto consigo mismo llega más temprano que tarde a un punto en el cual se da cuenta de que no se puede navegar indefinidamente mares sin derrotero meramente porque no tiene sentido porque es desesperante que hay que asumir un derrotero a seguir que hay que asumir un camino que hay que elegir responsablemente una respuesta y llevar seguirla hasta sus últimas consecuencias quien así hace y evalúa los niveles de verdad que tiene por delante y asume una respuesta específica y la toma para sí y decide seguirla ese llega al nivel que llamamos gerut que es el nombre de libertad que utilizamos en Pesaj cuando decimos que salimos de la servidumbre de la abdut hacia el gerut la máxima libertad gerut es ese nivel como hemos explicado otras veces y por eso no quiero abundar en el cual la ley que he asumido para mí está como grabada en mi corazón dice Rashi y esto también lo hemos repetido tantas veces en el momento en que Moshe tiene las Lujotabrit en el momento en que Moshe tiene las tablas del pacto dice la Torah que la escritura de Eloquim la escritura del creador está grabada harut sobre las tablas y Rashi dice ahí que el significado interno de la cuestión es que la ley de Hashem el escrito de Hashem la palabra de Hashem está grabada sobre las paredes del corazón del hombre sobre las paredes internas del corazón del hombre ese hombre tiene un corazón enmendado rectificado para la más plena libertad vayamos ahora atrás vayamos un paso atrás hemos conseguido la libertad hemos conseguido entrar en este camino que acabamos de describir y ahora entonces nos dirigimos hacia el monte Sinai nos dirigimos hacia Har Sinai a recibir la Torah a recibir esa ley de Eloquim que para llegar a la más alta libertad y que nada que esté debajo del creador pueda sojuzgarnos entonces tenemos que aprender a grabarla de verdad y para eso hemos de crear los recipientes adecuados las herramientas adecuadas en nuestro propio corazón capaces de absorber de absorber la enseñanza hay algo hay algo hay una anécdota hay una anécdota muy bonita que está en Pirkeabot nosotros hace un par de años hicimos toda una serie de meditaciones diarias a lo largo de la cuenta del Homer a lo largo de estos 49 días que median entre la salida de Mitzrayim y nuestro arribo nuestro estar preparados a los pies del monte Sinai para recibir en una revelación portentosa la Torah de Hashem a través de Moshe hay una Mishnah al final de Pirkeabot que dice que hay 48 48 caminos 48 adquisiciones que debe adquirir el hombre para ser capaz de adquirir la Torah para ser capaz de recibir la Torah y luego ahora se numera cuando las contamos en realidad aparecen ahí 49 y nos conducen al día número 50 que es el día de verdad de la recepción de la Torah hace un par de años lo que hicimos fue una meditación diaria a lo largo de todo es Firata Omer por escrito y la guardamos en un blog cuya dirección la voy a recordar al pie de este video una vez que hayamos culminado donde reflexionamos cada día acerca de una de las herramientas una de las cualidades que debemos adquirir para nosotros si queremos adquirir ese estado de máxima libertad en el cual la ley absoluta está grabada realmente en nuestro corazón esa Mishná está al final de Pirkeabot también en Pirkeabot pero en el capítulo 2 Mishná 13 aparece una anécdota que nos va a llamar mucho la atención la primera conexión entre ambas es que una de las cualidades que se menciona en la Mishná que mencionaba recién la que está al final de Pirkeabot una de las cualidades que hay que adquirir según dice allí es Lev Tov es la cualidad número 23 si la memoria no me falla un corazón bueno y Lev Tov en valor numérico se escribe con una Lamed que vale 30 Bet que vale 2 la palabra Tov bien que es una Tet que es 9 una Bet que es 2 una Bab que es 6 perdón y una Bet que es 2 todo junto da 49 Lev Tov es la suma de los 49 días de la cuenta del Homer en la Mishná a la que vamos a pasar ahora también en Pirkeabot en los capítulos de nuestros padres capítulo 2 Mishná 13 nos encontramos a Rabanio Hanan Ben Zakkai Rabanio Hanan Ben Zakkai es el presidente del Sanedrín el presidente de el mayor órgano legislativo y judicial hebreo que tiene su ubicación en el Beit HaMikdash mismo nos hallamos a punto de nos encontramos a Rabanio Hanan Ben Zakkai en el momento en que Yerushalayim es conquistada por Tito y Espaciano y el Beit HaMikdash va a ser destruido y Rabanio Hanan Ben Zakkai que tiene miles y miles y miles de alumnos reúne a sus cinco discípulos más importantes más altos y les hace una pregunta y les pide que mediten acerca de ella antes de responderle vamos a ponernos en contexto estos cinco discípulos de Rabanio Hanan Ben Zakkai el gran maestro de la generación son cinco personas muy especiales acerca de quienes en una Mishná previa Rabanio Hanan Ben Zakkai dice así acerca de cada uno de ellos dice que Rabi Eliezer Ben Jorkanus es un pozo pintado a la cal que no pierde una sola gota aludiendo a su capacidad de aprender Torah absolutamente de todo dice que Rabi Yeshua Ben Hanania feliz de quien lo dio a luz dice acerca de Rabi Yosih HaKohen que es un Hasid un hombre piadoso dice acerca de Rabi Shem'on Ben Netan'el que es Yerejet que es temeroso del pecado y dice acerca de Rabi El Azar Ben Arah que es Kem'ayan Hamit Gaber como el manantial que se hace constantemente más y más fuerte si prestamos atención hay una progresión interesante en el modo en que es descripto por Rabanio Hanan Ben Zakkai cada uno de sus cinco principales discípulos fijaos acerca del primero Rabi Eliezer Ben Horkanus dice que es un pozo que no pierde una sola gota dice que tiene un recipiente absolutamente perfecto para recibir que es capaz de recibir de toda fuente posible y para bien una vez que hay alguien que sabe hay alguien de quien se sabe que es capaz de recibir absolutamente todo y no perder nada pasamos al segundo de quien se dice Asherei Yoladotó feliz de quien le dio a luz y eso ya tiene que ver con la capacidad de incidir de alguna manera de conectarse él proactivamente con su mundo la felicidad máxima de una madre no puede venir solamente de que su hijo tome para sí seguramente la felicidad de una madre empieza por la conexión de su hijo en tanto la influencia que ejerce en su entorno aunque sea en su círculo más íntimo de rabiosi a Cohen dice entonces que es un jacid un hombre piadoso eso ya va más allá eso ya muestra un modo de relacionarse en términos generales con su mundo eso ya muestra de verdad algo que distingue a la persona del resto de quienes no son así de piadosos y entonces de rabijim on benetan él dice que es temeroso del pecado que no solamente se esfuerza en hacer acciones de jesed hacer acciones de piedad sino que tiene mucho cuidado respecto de todo mal que pueda surgir de lo que él hace y por consiguiente de su temor al pecado hay una enorme prevención se cuida muchísimo establece cercos alrededor de las mitzvot para no incurrir en pecado y por fin entonces cuando hemos llegado a ese punto en el que uno es jacid que da y da y da y da y también es temeroso del pecado y entonces pone cercos alrededor de la propia acción de modo de no acercarse siquiera a hacer mal entonces en ese momento llega la descripción de Rabiela Azarben Arah y Rabiela Azarben Arah es como el manantial que se hace más y más fuerte de continuo porque ya puede dar permanentemente porque ya recibe cuanto hay para recibir de todos los modos posibles y ya hace feliz a su madre con su mera actitud frente a su mundo y ya es piadoso y encima se cuida del pecado se cuida del mal y entonces ahora solamente le queda dar y dar y dar y dar y dar y dar y hacer fluir de sí para bien de cuanto lo rodea cuenta nuestra anécdota entonces que reunió Raban Yohanan Benzakai a sus cinco discípulos fundamentales y les propuso lo siguiente lo digo en hebreo y a continuación traducimos salid y ved o sea salid y mirad salid y fijaos y donde tenéis que fijaos en Gimatria vale trescientos diez como yesh como hay fijaos en la realidad fijaos en lo que hay no en los ideales cuál es el camino que se apegará a él el hombre cuál es el camino al que ha de apegarse el hombre y nosotros estamos caminando hacia la recepción de la Torah en Mitzrayim a lo largo de todo Sufilata Omer y Raban Yohanan Benzakai es en su generación y es en ese momento crítico quien está preocupado por hacer perdurar la Torah en el pueblo de Israel por hacer perdurar la luz de la Torah de alguna manera de alguna manera y estamos hablando de la Torah activa de la Torah llevada a la acción de la Torah que cambia la forma del hombre y la enmienda de alguna manera está preguntando a sus cinco discípulos a qué camino hay que apegarse a qué camino hay que apegarse para asegurarnos que vamos a ser capaces de recibir la Torah en nuestros corazones de grabar la Torah en nuestros corazones de modo auténtico y genuino sin distorsionar la Torah sin convertir a lo superfluo en fundamental y a lo fundamental en lo superfluo sin utilizar nuestra razón para falsificar los dichos de la Torah sin desviarnos del camino que ha de conducirnos hacia la redención perfecta eso les está preguntando y fijados entonces vamos a vamos a hacer como breve paréntesis toda la frase y la Mishnah está llena de magia matemática toda la frase en que Raban Yohanan Ben Zakai propone este desafío a sus discípulos toda esta frase entera salid y ved cual es el camino que se apegará que habrá de apegarse a él el hombre tiene valor numérico 1047 igual que una expresión que encontramos en el profeta Hosea o Seas en el capítulo 12 verso 7 que es así de sencillo Gesed un Mishpat Shmor el Gesed la piedad el amor y el Mishpat el juicio justo la justicia cuida preserva o sea preserva la bondad y la justicia y esa de alguna manera ese de alguna manera es el sentido interno del camino que está reclamando Raban Yohanan Ben Zakai de sus discípulos que definan para él para él y prestad atención como continúa la anécdota los cinco discípulos trajeron uno a uno y aparecen en la Mishná citados en el mismo orden en que aparecieron cuando Raban Yohanan Ben Zakai previamente mencionó la cualidad fundamental determinante de cada uno cada uno de los cinco da su propia respuesta su respuesta su respuesta tiene que ver con la cualidad que definió para él Raban Yohanan Ben Zakai antes y que recién vimos y tienen que ver las cinco respuestas de ellos también con esa escala que acabamos de trazar esa escala de cualidades a alcanzar en su orden que dijimos desde el primero el recipiente capaz de recibir absolutamente todo el recipiente capaz el pozo pintado a la cal que de todo lo que caiga en él va a saber recibir algo bueno va a saber extraer una enseñanza correcta una enseñanza recta una enseñanza genuina y entonces a partir de ahí va a poder ser va a poder ser aquel que hace feliz a quien le dio a luz caramba aquí hay algo que no veo bueno va a poder ser quien hace feliz a quien le dio a luz porque tiene buenas cualidades y entonces va a poder revelarse como piadoso como que la piedad es un elemento característico de él y que lo denomina de alguna manera y entonces va a poder establecer cercos alrededor de las mitzvot para asegurarse de que nada de lo que él haga incida con mal en su mundo y va a ser entonces temeroso del pecado y por fin entonces con todo ello va a poder ser como un manantial que se hace más y más fuerte todo el tiempo si fijaos en el mismo orden rabí eliezer responde a raban yohanan ben zakai que el camino que debe seguir un hombre el camino que debe apegarse un hombre para de verdad tener grabado en su corazón tener grabado en su corazón la ley genuina de shem la torah verdadera es ayin toba ayin toba tener buen ojo tener buen ojo es lo que dice el mismo de quien su maestro decía que es un pozo pintado a la cal que no pierde una sola gota no pierde una sola gota porque tiene buen ojo ve todo para bien ve en todo un punto de mérito ve en todo algo aprovechable en toda persona en toda cosa en toda criatura no cree que la cucaracha haya sido creada por error está seguro de que la cucaracha y la rata tienen tienen una misión en este mundo sabe que lo feo de alguna manera también tiene un trabajo en colaborar a que resalte lo bueno resalte lo bello y así sucesivamente ese es el primer paso de la carrera tener buen ojo tener buen ojo es el primer punto a conquistar entonces en el camino que debe definir Rabanio Hanan Ben Zakai para que alguien pueda realmente obrar a lo largo de toda su vida de modo recto de modo rectificado porque tiene la ley del creador grabada en su corazón Rabi Yoshua entonces viene viene y agrega Rabi Yoshua aquel de quien dijo su maestro feliz quien le dio a luz se para y responde Rabanio Hanan Ben Zakai que el camino la cualidad fundamental que debe adquirir el hombre para poder grabar la Torah genuina en su corazón es Habertov amigo bueno acaso podría ser conseguir un buen amigo yo prefiero creer que es ser un buen amigo ser un buen amigo ya va un paso más adelante y entonces entiendo por qué su madre que le dio a luz va a estar feliz de él porque ya demuestra que no sólo sabe recibir absolutamente todo no sólo tiene buen ojo para recibir tiene buen ojo también en su relacionamiento con el prójimo al punto que sabe ser buen amigo Rabi Yoshua entonces le toca su turno Rabi Yoshua de quien su maestro Rabanio Hanan dijo que él es un jazid un hombre piadoso un hombre que proactivamente se manifiesta en piedad en caridad en voluntad de dar en bondad en amor en su mundo va un paso más adelante va un círculo concéntrico mucho más exterior mucho más abarcativo y responde a su maestro que el hombre debe saber ser Shagentov debe saber ser un buen vecino debe saber ser bueno no sólo para con su amigo como su predecesor no incluso para con su vecino a quien no conoce siquiera pero llegado el momento o a quien apenas sí conoce pero que llegado el momento en que su vecino le necesita sea que el vecino anuncia que le necesita sea que él se da cuenta por cuenta propia en ese momento él realmente va a ponerse a disposición va a querer ayudar a su vecino va a querer ser solidario con su vecino y entonces entendemos por qué Raban Yohanan dice que eres un Hasid por qué dice que es un hombre piadoso porque precisamente de eso se trata lo que él hace él está lleno de piedad y sabe ampliar el círculo de su piedad hasta todo su vecindario y entonces le toca el turno a Rabi Shem de quien dijera Raban Yohanan antes que él es Yerejet que él es temeroso del pecado que él es quien pone cercos alrededor de las mitzvot para no transgredirlas pone cercos alrededor de las mitzvot de los preceptos que atañen al hombre consigo mismo pone cercos alrededor de las mitzvot que atañen al hombre en su relación con su prójimo y con su entorno y con su mundo y pone cercos alrededor de las mitzvot que atañen a la relación del hombre con su creador y entonces él va a ser quien se va a parar y va a responder a su maestro diciendo que la respuesta a la pregunta que la principal cualidad que debe adquirir el hombre para asegurarse de ser capaz de recibir y grabar la torá en las paredes de su corazón es ser harroé et hanolad el que ve lo que vienen haciendo el que puede prever lo que ocurrirá el que entiende en definitiva la ley de las causas y los efectos que es acaso la ley más importante que subyace a la torá toda el que entiende realmente de cada cosa que haga hasta el fin de los tiempos que es lo que va a surgir que es lo que va a nacer es quien se va a esmerar incluso más allá del temeroso del pecado se va a esmerar en que nada perdón en que nada se vea arruinado por él por su acción se va a asegurar de que absolutamente todo lo que el haga diga piense sienta desencadene únicamente consecuencias positivas hasta el fin de los tiempos y hasta acá está todo muy bien pero entonces se para el quinto discípulo de Rabanio Hanan Ben Zakai se para Rabi Shimon Ben Arah Rabi perdón Rabiel Azar Ben Arah y Rabiel Azar Ben Arah dice maestro la respuesta a tu pregunta es Lev Tov corazón bueno Rabiel Azar Ben Arah de quien Rabanio Hanan Ben Zakai testimoniara que la cualidad que lo distingue es ser Kem Ayan Hamit Gaber como un manantial que se hace permanentemente más y más fuerte Rabiel Azar Ben Arah dice el hombre de la entrega constante dice que la cualidad que uno debe adquirir es Lev Tov corazón bueno esa cualidad que en su valor 49 como los 49 días de la cuenta del Omer en que nos encontramos es la cualidad que habrá de conducirnos en los hechos hasta la recepción de la Torah en Har Sinai en el día número 50 en este punto callaron todos y se quedaron expectantes del dictamen de su maestro y su maestro Raban Yohanan Ben Zakai dijo a los primeros cuatro esta frase roeani dentro de su respuesta corazón bueno se hayan incluidas las respuestas de todos vosotros si queremos ver un pequeño guiño numérico que se haya en esta respuesta en la última parte de la respuesta de Raban Yohanan que justifica su elección de Rabi Al-Azar Ben-Araj cuando él dice Shevihlal Dvarav Dibreyhem que incluidos incluidas en sus palabras están las palabras vuestras esa expresión en hebreo tiene valor numérico 880 igual que una palabra una palabra una palabra increíblemente intensa que encontramos en Tehilim Salmos 18-26 que dice Titamam vuélvete inocente vuélvete íntegro y es que de eso se trata Titamam dice entonces Raban Yohanan Ben Zakai que la culminación de la escala de abajo hacia arriba entre sus discípulos la culminación de las cualidades que él enumeró una por cada uno de sus cinco discípulos la cúspide la cumbre es Rabiel Azar Ben-Araj es llegar a ser como un manantial que da de sí constantemente y que solamente se hace más y más fuerte todo el tiempo porque dice así que la preparación la disposición del hombre la disposición del hombre para recibir para grabar en su corazón la Torah la ley sagrada del creador de modo genuino justo y perfecto pasa porque el hombre logre rectificar enmendar su corazón hasta el punto de crear para sí un corazón bueno un corazón bueno sencillamente que incluye a todo el resto a todo el resto de las cualidades que estábamos enumerando recién yo yo estoy muy contento que somos muchos y en realidad estoy ansioso por saber si esto va a funcionar por esta vez provisto que el soporte del trípode no funcionó correctamente no hace ver no queda no queda bien enfocado voy voy a sugerir que aquí en los comentarios en los comentarios el video en facebook mismo quien quiera a ver un segundito ok bueno Rav Ariel Don está con problemas para intervenir pero quizá lo logremos en la continuación sugiero que aquí en los comentarios por favor pongan en orden o voy a sugerir distinto no vamos a ser distinto los voy a llamar yo a cada uno de quienes pidieron intervenir si les parece y llegado a este punto que es un punto de inflexión en nuestra conversación de hoy voy a sugerir primero que cada quien intervenga dentro del tema o fuera del tema para empezar comentando lo que tenga para comentar acerca de este intento que estamos haciendo de crear una comunidad de Torá VIP de crear una comunidad de Torá aunque sea mucho menor en tamaño pero que agrupe a todos los que de verdad nos comprometemos juntos con la labor con el estudio con el crecimiento en Torá con ser parte de redención que les parece el proyecto que tienen para sugerir que tienen para aportar y a continuación lo que les surja comentar de lo que hemos estado compartiendo en esta primera media hora será bienvenido de corazón de modo que a ver aquí nadie me está poniendo nada así que vamos a intentarlo voy a llamarte a ti Daniel Ávila para empezar a ver si a ver si tenemos suerte estamos intentándolo aquí tenemos Shalom Jaber Shalom Jaber a ver primer intento de este tipo que estamos haciendo ¿cómo estás querido amigo? Baruj Hashem muy feliz de estar haciendo cosas interesantes e innovadoras juntos espero que para el próximo intento mi estudio de televisión va a mejorar un tanto pero bueno tengo la esperanza de que este sistema de estudio por un lado va a devolver la corona a quienes deben detentarla va a servir para que todos los Jaberim que de verdad forman parte proactiva en la comunidad de Torah puedan disfrutar de una comunicación de verdad de sentarnos como si estuviéramos de verdad en un salón todos juntos o sentados en el pasto alrededor de mi fogata aquí afuera así que muy feliz con todo ello salúr salúr que gusto estamos en familia todos aquí que bueno crea lo que se gracias 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 por compartirnos de todo lo que usted sabe de lo mucho que sabe Rabino gracias y que el cielo le recompense por todos los esfuerzos que hace para transmitir y hacernos llegar estudios de Torah de Torah es una enorme felicidad para mí y vaya de dónde de dónde podría argumentar que tengo derecho a entender lo poco que entiendo si no fuera por la voluntad de compartirlo ahora pasemos pasemos a lo que estábamos conversando hay hay alguna reflexión que te haya despertado que les haya despertado esta primera aproximación que nos dio Rabanio Hanan Ben Zakai en definitiva tanto al sentido de nuestro estudio mismo no, esto no se queda aquí como al como al camino que debemos llevar para poder llegar desde él al monte Sinai preparados para recibir la Torah bienvenido por favor a todos paciencia estamos aprendiendo hacerlo mire Rabino es interesante la verdad siempre todos los estudios son llenos de muchas cosas hermosas yo creo que es tiempo no, es tiempo de hacer nuestra parte es tiempo de encaminarnos ya salimos como dice Kipto hay que darle para adelante hay que darle hay que chicharle todo hay que ponerle todo nuestro empeño Rabino a esto que estamos haciendo a esta oportunidad que el cielo nos da Rabino Bezrat Hashem estamos en eso juntos querido bueno Jaber no, no, no Jaber querido vamos a intentar hacerlo con agilidad te bienvengo estoy muy contento de que hayas sido el primero en estrenar nuestro nuevo sistema y con tu permiso dejo Brajot para toda vuestra bonita familia seguimos todos en el salón y voy a pasar a llamar a alguien más con ayuda de Hashem así lo hacemos recíprocamente yo también lo sé claro que sí un muy fuerte abrazo y Brajá para ustedes allí Baruj Hashem Baruj Hashem lo celebro de corazón así hacemos la Brajá juntos querido abrazo muy muy grande igualmente Rabino vamos para adelante aquí estamos apoyándolo Rabino nos apoyamos juntos Coltub seguimos adelante entonces Jaberín queridos a ver a quién llamamos ahora yo necesito un poco de feedback acá acá en Facebook nadie parece estar comentándome nada voy a intentar entonces llamar a mi querida amiga Maggie a ver si estás en situación de atendernos la llamada Shalom Brajá que bonito que bonito bienvenida Maggie me voy a decir me voy a decir muy gustosa te sabes como varios años siguiendo lo que estoy feliz de entender y de comprender lo que es el amor a la gente y hacerlo en mi vida como le comentaba solamente la fe y el amor nos hace dejar todo atrás para ser libres y amarlo y eso es lo que me amenazó de mí no posible traducir es una forma maravillosa de poder intercambiar estoy muy agradecida porque es todo un experimento es todo un experimento para todos nosotros y estar más cerca porque vamos camino a mejorar a ser parte del pueblo de extranjero para todos porque ya algo importante es algo especial del amor que usted tiene a Shem ese amor que usted tiene a Shem es el amor que tiene cierta de llamar a cada uno para poder conectarnos con ella y una vez que despertamos simplemente dirigimos todos nuestros esfuerzos todo a rabarra bien muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Magui me siento felicísimo de estar rodeado de buenos amigos junto con quienes es tanto más fácil expresar ese amor a Shem ese amor a la verdad ese amor a lo bello ese amor al prójimo que requiere que requiere como si fuera así como las tefilot las plegarias más importantes a Kadosh Baruj Hu requieren una congregación un minyan al menos 10 hombres etc la conjunción de voluntades y de conciencias también para crecer no alcanza con uno que tenga la vocación de hacerlo y se siente solo a estudiar aprender y sea un ermitaño hace falta una congregación y ese es mi sueño ya de 14 años con la comunidad de Torah y ahora tengo la sensación de que con esto de que tomamos el pequeño núcleo de los que siempre de los que siempre estamos y estamos haciendo un experimento como este estamos consolidando una posibilidad de realmente sentarnos juntos en un salón y compartir compartir partes de nuestras vidas esto mismo podemos hacerlo ya incluso sin un shiur de Esrat Hashem esto podemos hacerlo de tanto en tanto cada tantos días con todos aquellos que tengan inquietudes para compartir y demás y de esta manera enriquecernos enriquecer la experiencia del crecimiento en Torah del crecimiento en Kabbalah del crecimiento en la enmienda del corazón entre todos muchísimas muchísimas gracias mi Brajá contigo desde acá arriba de la montaña y seguimos todos alrededor de la hoguera yo estoy lo estoy diciendo en broma eso de la hoguera me salió espontáneamente sin pensarlo pero tengo la sensación de que con cargadores portátiles de estos que tienen su batería propia y que hay un par por ahí cerca acaso un día de estos podamos hacerlo de verdad alrededor de la hoguera aquí en el jardín muchas gracias muchas muchas gracias siempre Shalom para ti Amén Shalom Shalom y seguimos adelante entonces que gusto que gusto oh en este momento Rav Ariel Don Rav Ariel Don va a unirse a nosotros está en medio de a ver lo vamos llamando entre tanto Rav Ariel está viajando en este instante por lo cual se hace un poco difícil pero a ver Zlatayem va a poder sumársenos Shalom Rav Ariel que gusto que gusto aquí con nosotros Rav Ariel Don el estudio de grabación el estudio de televisión está un poco más rudimentario que lo que esperaba porque el atril no da la altura necesaria así que estoy usando mi mano para sostenerte a ti para la próxima vez será mejor pero bienvenido Shalom bienvenido a todos estamos acá con Javerim queridos te cuento te cuento en que estamos ok vamos a hablar un poquito de Pesach que estamos ahora en la fiesta de festejando Pesach y quiero que todos nuestros queridos Javerim estén juntos con nosotros también en la alegría también en la festejando juntos y recuerdo que todo lo que se festeja en Pesach es para liberar es como la liberación que tuvo el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto nosotros no festejamos algo que fue en el pasado nada más ni no festejamos algo que nos viene a representar una buena idea una mejor vida y lo que queremos entonces con todo esto es que hoy en día también sin darnos cuenta somos esclavos el que más fuerza tiene domina el que más dinero tiene domina quiere decir que seguimos siendo el clavo el que más fuerza tiene y todo lo que viene esta fiesta de festas a demostrar es que no puede ser que no es la buena vida de esa forma cuando el dominio está en la puerta está en la está en en cosas que son de afuera no en cosas internas de verdad por eso nosotros comemos en esta fiesta de festas la maldad la maldad es un pan que está hecho nada más de harina y agua no tiene nada realmente en la gana de pesas cuando contamos el cuento de la salida del pueblo israel de egipto nosotros lo llamamos a este pan en hebreo masá pero también lo llamamos pan pobre pan de pobres lejero ni el motivo que llamamos a este pan pan de pobres porque no tiene nada ni sal ni ni leva porque también la forma que lo hacemos es menos de 18 minutos desde que quitarse la masa hasta que está horneado y es lo que queremos porque queremos justamente este pan de pobres este pan que no tiene nada porque este pan vale por lo que es no por la azúcar que le ponen ni por la sal vale por ser pan cada uno de nosotros que no quiere estar esclavo necesita tomar esta enseñanza de la fiesta de pesa para entender que cada uno este mundo va a ser mucho mejor cuando cada uno tenga su valor verdadero y no el valor que le da las cosas de afuera y el dominio esté en el que tiene el valor verdadero y no el que tiene todo lo que no hace falta para dominar que es justo al revés para dominar hace falta que te reconozcan porque de verdad vales y cuando te reconoce por la fuerza por dinero por fuerza por lo que sea significa que realmente no vales nada sino era que tenías un poco de fuerza y dinero es lo mismo que decimos aquí la redención tiene que ser cuando cada uno y uno valga por lo que es el hecho de existir tener sus cualidades eso es lo que te tiene que dar a ti tu libertad bueno pocas palabras y espero que sean recibidas y entendidas de una forma que la podamos cumplir y llevar a cabo a este mundo a una época mejor de Zrat Hashem muchísimas gracias si quieres mira estábamos hablando en realidad a partir de lo mismo que decías tú estábamos hablando de la Mishnah en la cual Raban Yohanan Ben Zakai le pregunta a sus cinco discípulos que es lo que tenemos que hacer para de verdad grabar la Torah en nuestro corazón y nos quedamos en que su respuesta favorita es la de Rabiel Azar Ben Arah que resume todo resume todo lo que debemos realmente ocuparnos de perfeccionar en la expresión Lev Tov corazón bueno que curiosamente vale 49 y son los 49 días del Omer en que nos tenemos que preparar para llegar al Sinai ¿quieres regalarnos algo más acerca de el sentido de Tikkun Alev o cómo se hace o qué debemos trabajar para hacer ese Tikkun y conseguir un corazón bueno bueno seguro que como está escrito en la Mishnah misma que nombró Rab Daniel el sabio que dijo Lev Tov buen corazón es el que el maestro de los cinco alumnos Rabio Hanan dijo veo que las palabras de él tienen contienen a todos los demás porque lo principal seguro es el buen corazón ahora hay que ver qué es corazón y qué es un buen corazón nosotros sabemos que la persona se divide en cerebro en la cabeza el pensamiento y las mitot las cualidades de uno y ahí podemos ser o buenos o malos en el cerebro podemos tener o verdad o mentira en el corazón tenemos o buen o bien o el mal en este mundo el licar del ticún lo principal no es tanto en la cabeza en las ideas aunque también pero digamos lo principal es el corazón qué quiere decir el buen corazón el ticún aleve el arreglar el corazón que las buenas cosas que sabemos en nuestra cabeza las llevamos a cabo con nuestras manos la responsabilidad de esto le tiene el corazón el corazón el corazón está entre las manos y el cerebro en la cabeza sabemos la verdad y en las manos tenemos que hacer pero el que decide nos deja pasar la buena idea la buena enseñanza a las manos a la acción quiero decir es el corazón ticún alev es saber recibir nada más la verdad de la mente y saber pasar a la acción y más que en el mundo de nosotros que es el mundo de la acción entonces lo principal va a ser siempre el corazón y la acción así que en estos 49 días hasta el número 50 que es recibir la Torah vamos vamos preparando las 7 cualidades que tiene el corazón que son las 7 mitos por 7 porque cada una y una tiene también en ella las 7 otras incluye y concluye también las otras entonces en cada día por ejemplo hoy ya estamos el tercer día del Homer que contamos ya dos días hoy es el tercero acá en Israel la mayoría de los que nos están viendo todavía no ¿cómo? acá en Israel pasa eso para ellos todavía no para ellos no bueno pero estamos aquí hablando tiene razón ahora el por ejemplo para nosotros aquí como ejemplo para ustedes ahí creo que es eh eh curaj curaj eva gente mejor y aquí es el esplendor ¿no? de la bondad no hace falta no alcanza ser bueno por dentro no piensas bien de todo si quieres te amas a todo el mundo no alcanza y hay que hacer más mostrarlo que no se vea afuera que eso que eso sea algo que todo el mundo lo vea no lo dejes escondido en tu corazón tu bondad sacala afuera que sea algo que sea una belleza para todo una belleza que todas la vean quiero decir entonces cada día vamos arreglando una de las cualidades que tenemos en nuestro corazón para que salgan a la acción significa este día tenemos que sonreír a todo el mundo tenemos que tratar a todos bien tenemos que hacer lo máximo para que todos vean que la bondad que tenemos adentro no es para nosotros sino es para todos y así cada día uno va arreglando una partecita de las cualidades que tiene nuestro corazón y esto es realmente Tikkun Alev seguro que hay explicaciones más profundas pero para empezar necesitamos bajar todo esto que salimos a la acción sin duda y bueno sin duda mamás mamás gracias te vamos a dejar tranquilo que sigas con tu viaje todas las brajot esta es la primera vez yo no sé si a alguien más se le ha ocurrido esta idea delirante para hacer televisión interactiva pero estoy seguro de que al menos no a muchos el caso es que tenemos muchísimo para aprender de los usos que podemos darle a esto vamos a ver muchas satisfacciones de esto que estamos haciendo ahora muchas gracias Rabariel Hagsamea saludos a todos abrazo grande con tu abrazo bye 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 Jaberim yo estoy felicísimo de esto que estamos haciendo me falta me falta llamar a Marión así que ahora voy a llamar a Marión si entre tanto hay alguien más que quiere participar por favor escriba al mismo número al que hay que llamar luego y entonces lo voy a llamar por lo pronto vamos a llamar a Marión y a continuación vamos a pasar a nuestra segunda etapa de estudio a nuestra segunda parte de contenido que queremos compartir en este encuentro Shalom Marión ahí no bueno vamos a ver Marión querida si tú no no tenías la intención de salir al aire y yo te molesté pido disculpas estaba estaba seguro de que también tú habías pedido hacerlo llegado el caso puedes puedes llamar tú a este mismo número aquí estamos entonces no la estábamos molestando realmente Baruj Hashem Shalom Marión querida Shalom Obraja no no tienes mi computadora es mi hay muchas 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 gracias a ti te vimos muy entrecortado pero muchas gracias por acompañarnos en este experimento Besrat Hashem que traiga Barajá para todos y que a continuación podamos seguir creciendo juntos de esta manera Shalom y Barajá ¡Hag Samer! ¡Hag Samer! ¡Hag Samer! ¡Hag Samer! así mismo muchísimas gracias por estar aquí Shalom y Chag Sameach Brajá grande para ti Gracias a todos Coltú Que belleza, que belleza Javerium querido, si hay alguien más que quiera participar por favor directamente avisarnos al mismo teléfono desde el que yo los estoy llamando y que está publicado en Facebook junto con el video Hemos visitado unos cuantos temas alrededor de lo mismo ¿Cómo hacemos para tener ahora que sabemos que lo que hay que tener lo más importante de todo es un corazón bueno si queremos ser parte de la Geulá, si queremos ser portadores si queremos ser realizadores de Torah en este mundo es un corazón bueno Para eso hay un procedimiento que se llama Tikun Halev Enmienda, rectificación del corazón ¿Cómo hacemos ese Tikun Halev? Voy a hacer una trampa una trampa pequeña y una trampa pequeña respaldada en grandes sabios la cuestión es así miren hay entre los grandes sabios de Israel entre los grandes exégetas algunos que utilizan al hacer guimatria al establecer igualdades numéricas utilizan herramientas que a mi siempre me resultaron un poco sospechosas y claro no puedo decir que me resulten sospechosas cuando las usan ellos que son tanto pero tanto más grandes que uno pero siempre les tuve un poco de miedo a esas herramientas para usarlas uno mismo herramientas como que que las usan por ejemplo el Ora Haima Kadosh Rabi Haakov Baal Haturim en alguna ocasión al Ramban probablemente Rabi Abraham Ibn Ezra e incluso le haría Kadosh cuando quieren estudiar de un modo en particular el sentido íntimo de una palabra o de una expresión a un nivel mayor de detalle entonces por ejemplo al valor numérico de la expresión le suman el valor numérico la cantidad de letras que hay en esa expresión y o la cantidad de palabras a veces ambas cosas si yo tomo la expresión Tikkun Halev que acabo de decir que ese es nuestro trabajo en definitiva la enmienda de nuestro corazón tomo el Tikkun Halev veo que vale la expresión entera tiene valor numérico 603 que interesantemente es 9 veces 67 y 67 es Binah la sefirah de Binah que da a luz a todo el resto del sistema de la sefirot pero dejemos eso de lado por un instante tomo Tikkun Halev y le sumo las dos palabras que conforman la expresión un Halev tengo 605 y entonces tomo las 8 letras que conforman a estas palabras y llego al máximo nivel de detalle al máximo nivel de detalle en el sentido íntimo numerológico de la expresión Tikkun Halev obteniendo el número 613 que vaya que lo conocemos bien 613 la cantidad prototípica la cantidad perfecta de Mitzvot cae en la Torah a tal punto una cantidad que esconde innumeros secretos a tal punto que hay varias cuentas distintas de cuáles son las 613 Mitzvot de la Torah dependiendo quién es el que las enumera pero son siempre 613 ese 613 viene a decirnos algo que que merece ser tomado en cuenta todos los días de nuestra vida y en cada paso que caminamos tratando de crecer en Torah y nos puede salvar de errores enormes a cada momento saber que Tikkun Halev tiene que ver con las 613 Mitzvot quiere decir que las 613 Mitzvot tienen que ver con Tikkun Halev quiere decir que toda Mitzvah de las 613 del total de Mitzvot toda Mitzvah individual que yo tome para mí con vuestro permiso un mate calentito con canela cada una de las 613 Mitzvot que yo tomo para mí si la hago si la cumplo correctamente si hago con ella el trabajo correcto va a resultar que está contribuyendo a la enmienda de mi corazón una Mitzvah que no contribuye que no me conduce hacia la enmienda de mi corazón es una Mitzvah defectuosa de alguna manera fijaos que si es también y hemos hablado de esto en otras ocasiones el valor numérico de la palabra Orot luces dice el Arizal que todo todas las Mitzvot de alguna manera todo lo que nosotros hacemos en este mundo todo lo que nosotros vivimos en este mundo tiene que ver con un diálogo entre Orot luces y Keilim recipientes recipientes aptos para recibir la luz que si la luz es más fuerte que lo que los recipientes pueden recibir entonces los recipientes se rompen y que si la luz es más débil que lo que los recipientes pueden aceptar entonces no lo llena o no lo llena debidamente pues entonces hemos dicho en otras ocasiones Orot las luces son 613 y Keilim vale 100 o sea que si sumamos la Sorot y los Keilim tenemos 713 que es el valor numérico de la palabra Teshuvah que es el retorno y la respuesta y a esta altura ya intuimos nosotros que ese retorno y esa respuesta son hacia adentro mucho más que hacia arriba son hacia la enmienda del propio corazón esa enmienda del propio corazón que estamos organizándonos ahora durante Esfirata Omer salimos de Mitzrayim queremos superar rápidamente las fases de Dror y de Hofesh para ser capaces de Jerut de la máxima libertad que incluye el conocimiento de la ley perfecta y que incluye responsabilidad para eso hacemos ahora durante 7 semanas un trabajo que nos lleva del siguiente modo pasamos cualidad por cualidad las 7 cualidades las 7 medidas o cualidades fundamentales las 7 medidas o cualidades fundamentales que un segundo muy bien las 7 medidas o cualidades fundamentales que incluyen a todo el resto de las cualidades un segundo ahora sí las 7 medidas o cualidades fundamentales que incluyen a todo el resto de las medidas y cualidades que son el Gesed la piedad la bondad el amor la voluntad de dar la Geburá que es el rigor y a su vez el vigor y el juicio Tiferet que es el esplendor la belleza la verdad y la bondad también lo bueno lo bueno en sí mismo porque lo bueno y lo bello y lo verdadero a la postre son la misma cosa y es también la salubridad la sanación y entonces Netzach que es la victoria y es la conducción de la orquesta es la dirección de la orquesta conformada por todas las partes de mí y es la eternidad entonces la perpetuidad de la acción y Hod entonces que es la gratitud el agradecimiento y es también el hacerse eco de y es el reconocimiento de aquello que llega a mí y por fin el Yesod que es la batería de toda la energía es la focalización de todo lo que yo recibo para una acción de dar a mi vez para una acción de fecundar de convertir a alguien más en detentor de aquello que me hace bien a mí de contagiar el bien de que disfruto y por último la Malhut el reinado la acción real y efectiva en el mundo de la acción en el mundo en el cual el tiempo discurra desde atrás hacia adelante y por consiguiente vivimos siempre en un perpetuo presente que tiene que enmendar el pasado tiene que convertir el pasado tiene que refabricar el pasado para convertirlo en causa de algo mucho mejor que lo que el pasado razonablemente habría tenido por consecuencia y así producir una geulá para el próximo instante presente en esta perpetuidad del ya del ahora que es lo que tenemos vamos a dedicar a lo largo de estas siete semanas una semana entera a enmendar cada una de estas cualidades y esa semana entera que son siete días está dedicada cada día a una de las cualidades dentro de la otra por ejemplo estamos en la semana del jesed el primer día del jesed lo dedicamos a enmendar el jesed dentro del jesed la voluntad de dar dentro de la piedad a enmendar aquello que hace que la piedad sea piadosa al germen mismo de la piedad que experimentamos pero el segundo día este que está por la mitad para la mayoría de vosotros y que ya ha culminado aquí el segundo día es el día de la geburá en el jesed la medida de rigor que por ejemplo tiene que dar medida correcta al jesed demasiado jesed demasiada piedad demasiado dar puede ahogar al que recibe también hace falta que haya geburá en el jesed para que la medida en que damos sea la máxima previo a ese punto de inflexión en el cual vamos a empezar a hacer daño por exceso y es también la ley la geburá y es el vigor es el sobreponerme a los impedimentos esta noche en el momento de contar el tercer día del homer vamos a contar el día de tiferet en el jesed del esplendor del esplendor de la belleza en la piedad del modo en que podemos esmerarnos en que nuestra acción de bien y nuestra conducta de bien sea también bella sea también espléndida luminosa de transparente verdad proyecte todo lo bueno que tenemos para proyectar en cada acto en sí mismo y así sucesivamente a lo largo de las siete semanas hasta que el día antes de Hagashavot el día antes de estar listos para recibir de verdad la Torah del monte Sinai de manos de Moshe ese día vamos a enmendar la Malhut de la Malhut el reinado del reinado la capacidad y la voluntad y la realización misma de nuestro actuar en este mundo en lo que la origina en todos los mecanismos que le dan lugar en todos los mecanismos que la tornan efectiva y que hacen que de verdad de lo que hacemos con nuestras manos salga algo que puede quedarse edificado y no se evanece en el instante otra vez algo capaz de realmente incorporarse a las circunstancias de este mundo en que vivimos haciéndolo mejor como decía Rabariel recién Haberim queridos tengo la sensación que para este primer experimento hemos hablado suficiente estoy felicísimo de esto voy a celebrar todos vuestros comentarios tanto en el grupo de comunidad de Torah VIP donde hemos llevado a cabo el encuentro como en los otros sitios donde el video ya grabado va a estar disponible en el grupo comunidad de Torah en nuestro canal de Youtube etc en la página Facebook de Sifteime Bacer de modo que Bezratayem podamos convertir esto en un fermento y todos vosotros quienes habéis estado hoy aquí conmigo y quienes estáis en la comunidad de Torah VIP y no habéis podido llegar hoy a estar aquí conmigo por favor esparcid la nueva compartid llamad a otros que de verdad puedan estar interesados en seriamente constituirnos en una congregación que comparte contenidos que comparte inquietudes que comparte vivencias en la que hay respuesta en la que hay diálogo a este nivel y de este tipo y Bezratayem que sigamos creciendo juntos ahora rumbo a recibir la Torah en Hagashavut y en general hacia producir una conciencia real de Geulá que es lo que va a producir la Geulá verdadera una conciencia real de redención de libertad de libertad responsable que somos capaces de compartir con todos nuestros amores con todos nuestros semejantes con el mundo que nos rodea para bien para Abraja y así brillará la Torah siempre en nuestro camino Javerín queridos ha sido un honor para mí seguimos adelante gracias Brajot para todos y Chag Samech 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 y Chag Samech